Mark Kasowitz, abogado personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al exdirector del FBI, James Comey, de filtrar información clasificada a la prensa con el fin de socavar al gobierno federal. Al responder a los señalamientos de Comey hechos ante la Comisión de Inteligencia del Senado en el sentido de que Trump mintió y lo difamó tanto a él como a la Oficina Federal de Investigaciones, Kasowitz enfatizó que el mismo exdirector del FBI ha admitido que es uno de los filtradores. El abogado acusó a Comey de ser parte de un grupo de funcionarios gubernamentales que están intentando activamente socavar esta administración con filtraciones selectivas e ilegales de información clasificada y comunicaciones privilegiadas. Kasowitz puntualizó que, por supuesto, la oficina del presidente tiene derecho a esperar la lealtad de aquellos que están sirviendo en una administración. Y atacó directamente al exdirector del FBI al señalar que éste ha admitido que es uno de los filtradores de informaciones clasificadas ilegales a la prensa.